Antes de luz, yo andaba por el mundo, sin amor ni jetún Mis ansias ya se habían recuperado, entre las ruinas de mi pasado Traías en tus ojos, en tus labios tu voz, la calidad promesa es de un destino mejor Mis manos y tus manos, se he encontrado y nuevamente palpitó mi corazón Es tú, con la magia de tu amor y tu onda Es tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar ¿Ves? Hicieron gritos de rencor, en el clásico final Es de mi desesperación ¿Ves? Todo aquello se jugó, como brujas en el mar, al salir la luz del sol Es tú, milagrosa musiquita, es de cristal Es tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!